presentamos las tres noticias más importantes destacadas por radio 1 la primera tiene que ver con un hecho de muerte de una joven mujer apareció sin vida dentro de una habitación en el sector de san cristóbal en el sur oriente de la capital se desconocen las causas de su muerte de otro lado un accidente de tránsito que ocurrió en la autopista sur a la altura de soacha dejó dos jóvenes hombres sin vida un brutal impacto contra un camión en esa zona del suroccidente igualmente el conductor de un vehículo una volqueta murió cuando una máquina le cayó sobre la cabina cuando descargaba un material en una en un parque de la zona de mosquera en cundinamarca no olviden las noticias de 1 en radio 1 de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana